Hola hermana y de ella, empezó el Padre Neto, inicia usted, el Dios te salve, por favor mi niña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Dios, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesidad de tu infinita misericordia, amén. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los salarios del mundo. En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por los méritos infinitos de tu preciosísima sangre y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores, amén. Amén. Ay, qué linda. Dianita, muchísimas gracias, mi niña. Me siento hermoso. Bendiciones para usted y su familia, bien. Gracias. Gracias. Dianita, ya sé que cortó este tema, se lo dedica la hermana Aidee Mora, por supuesto nos acompaña desde Mérida, para usted y su familia. Adelante, hermanita Aidee. Dios está aquí, está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Le puedes sentir, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Ay, qué linda, qué hermosa. Bueno, Dianita, para usted y para su familia, en especial para ti, mi niña. Segundo misterio, profesor Amita, por favor. Segundo misterio de dolor. La flagelación de Jesús atado a la columna. Pilato mandó a azotar a Jesús y lo presentó al pueblo Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás Y la condenación de Jesús Cuando el gobernador volvió a preguntarle ¿Cuál de los dos quieren que les dejen libertad? Ellos contestaron A Barrabás Esta cita la encontramos en Mateo capítulo 27 versículo del 15 al 26 Es importante leer capítulo y versículo para que sepamos nosotros Que el Santo Rosario es bíblico Buenas tardes, tenemos llamada en línea Con quien tenemos el honor, por favor Ok Sí, buenas tardes, otra niña Sí ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted con quien la uno? Con quien tengo el honor de conversar ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es César Berbecín ¿Su nombre es mi niña? Hola, me llamo Joana Gabriela Joana Gabriela Definitivamente los ángeles están conectados con nosotros Joana Gabriela Y saludo a la profesora Gabriela Y la hermana Aidecita que nos acompaña en Mérida Bendecida tarde, Joanita Joana, ¿su apellido? Joana Mayorga Castro García Y tienes, al igual que Dianita, ocho años No Tengo seis Por eso dije que no seis ¿De dónde nos llama, Joana? Joana Sucre ¿De Barrio Sucre? De Barrio Sucre Ah, Barrio Sucre Barrio Sucre Y que me gusta hablar con ustedes Porque eso es mi intención muy feliz Que me gusta muchísimo Ay, Dios le diga Aplausos para Joana Aplausos Qué linda, mi amiga Gracias Qué bien Gracias También una Con mi familia yo pido Que se mejore muchísimo Y por los familiares que están fallecidos por aquí O por arriba Ay, qué linda Qué bueno Mi niña Yo te agradezco Gracias por ayudar nosotros los adultos Que somos pecadores Y querían los con firme convicción Que nuestra Madre Santísima Va a escuchar vuestra oración Padre Nuestro, por favor Joanita Sí, por favor Si le bajan un poquito de volumen al radio Para que Eso se llama el efecto feedback Sí, por favor Le bajan un poquitico Listo, ya Eso Padre Nuestro, por favor, mi niña Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Llena eres de gracias Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita tú eres entre todas las mujeres Y benditos al fruto de tu vientre Dios te salve María Amén Amén A ver Joanita A ver Joanita Joanita canta Y quien te acompaña Su Mi mamá Como se llama su mamita Johana y D Johana y D Muy bien A ver No importa que peguen los cachete con cachete Los cachetitos Las dos Para que me ayuden a cantar este tema Bien Buenas tardes Hermana Señora Johana Y es muy conocido este tema Por favor Bien Muy bien Gracias Mientras recorres la vida Cántalo Cántalo Qué linda Santa María va Ven con nosotros a caminar Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo camino Otros te seguirán Ustedes el coro A ver Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Otra vez Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Qué lindas Muchísimas gracias Mis hermanos Gracias a ustedes Gracias Joanita Bendiciones para ustedes Amén Seguimos aquí en esta hora de gracia De bendición Esperamos que se unan con nosotros Al 0276 343 1662 Y nuestras líneas Están también dispuestas A ustedes Coloquen su mensajito de texto Al 0414 700 1533 Tercer misterio Tercer misterio de dolor Jesús es coronado de espina Los soldados llevaron a Jesús Al palacio del gobernador Y se reunieron Toda la tropa a su alrededor Le quitaron sus vestidos Y le pusieron un manto de burla Después le colocaron en la cabeza Una corona de espina Y en la mano una caña Doblaban la rodilla ante Jesús Y se burlaban de él Esta cita la encontramos En Mateo Capítulo 27 Versículo del 27 Al 31 Si, tenemos llamada Bendecida tarde Su nombre ¿De dónde nos llama? Es un jovencito Ah, sí Se puede pegar un poquito Acérquese más a la bolsina Por favor Si Que no la escuchamos muy bien Y hable más durito ¿Sí? Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Jovencito Me llamo Gabriel Ah, Gabriel ¿Gabriel qué? Valero ¿Gabriel qué? Valero Valero Sí Jovencito Valero ¿Qué tienes mi niño? 12 Ópale Qué bien Adolescente Ya vas a salir de Qué bueno Hoy están los niños y los adolescentes Qué alegría Los ángeles del cielo están Pero bueno Amén De fiesta Y la Santísima Virgen María Misería Bien ¿De dónde nos llama? De Cumbre Andina ¿Y dónde queda, profe? Eso queda por atrás de McDonough Ah, por la zona norte Por la zona norte ¿No es? Sí La zona norte Cumbre Andina Por atrás de McDonough ¿Verdad? Sí McDonough que está al iniciar la rotaria Ah Ajá Sí, sí, sí Ok Este, bien Yo pensé que era la zona norte Pero tarde o temprano me llamarán No es aquí, aquí es de la ciudad Es de la ciudad Evita, tarde o temprano me llamarán La zona metropolitana De donde yo vengo de Michalina La zona metropolitana Sí Muy bien ¿Sus intenciones? Gabriel Pues, eh, la paz Por conocerla Por mi familia Por todos los enfermos Y Y como que están Unimos su paz Amén Amén Unimos a sus intenciones también pidiendo por todos los adolescentes Por los jóvenes Por aquellos jóvenes que están en la calle Sin rumbo Para que el Espíritu Santo los ilumine Por aquellos Aquellas familias Que se están perdiendo Por las acechanzas del enemigo Por la unión de las familias Por la unión de los matrimonios Por los hijos Que se han ido A otros países Pedimos por todos ellos Amén Padre nuestro Gabrielito, por favor Padre nuestro Que sea tu nombre Venga a vosotros Que reina A vosotros Y a vosotros Y a vosotros Y a vosotros Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Madre de Dios Ruega por nosotros A vosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Ruega por nosotros Pecadores Amén Dios te salve Dios te salve Madre de Dios Ruega por nosotros Siglo de los siglos Amén En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Sin pecado Original Concedida O Jesús Gabrielito Muchísimas gracias Bendiciones para usted Y su familia Gracias por acompañarnos A nosotros Los adultos Y por sus intenciones También Crea lo que Nuestra Madre Santísima Te está escuchando Adelante Vamos a confirmar Esta Esa fe En esta canción ¿Verdad? Creyendo todos En las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Que lindo tema. Amén. Seguimos aquí en esta hora de bendición y de gracia Con el cuarto misterio. Jesús carga con la cruz a cuesta Camino al Calvario. Jesús salió llevando su cruz Para ir al llamado lugar de Calavera Lo que en hebreo se llama Gólgota Allí lo crucificaron y con Él a otros dos Uno a cada lado Pilato mandó poner sobre su cruz un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos Amén. Lo encontramos en Juan 19 del 17 al 19. Amén. ¿Sí? ¿Tenemos llamada? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Otro niño ¿De dónde nos llamas? Buenas tardes Buenas tardes ¿Me dices su nombre, por favor? Charles Leonardo Varela Fuentes Charles Charles Leonardo Varela Ajá, ¿de dónde nos llamas, Charles? De Boca Canelles Bienvenido Uy, qué bien Te felicito por tu devoción y esa fe hermosa Que todo lo puede ¿Cuáles son tus intenciones? 12 años Por la paz de Venezuela Porque todo se anda bien Por mi hermano que estaba en Argentina Y especialmente porque hoy le gana en Argentina a Brasil Muy bien Muy bien ¿Cuántos años tienes? 11 11 11 años Qué hermoso El Padre Nuestro Charlie, por favor Padre Nuestro que estás en el cielo Santo Ficado sea tu nombre Venga Tu reino Hágaslo Estás bien en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenarás de alegría Que el Señor es contigo Bendita tú eres De todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Que cae en la vida Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén 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 Gracias Charly Charlycito Gracias Bendiciones para usted y su familia Bien Éxitos En sus estudios Porque ya Creo que ya estás en la secundaria Feliz tarde Feliz tarde Gracias mi niño Qué hermoso bien Quinto misterio doloroso Seguimos con el quinto misterio de dolor Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo El domingo por la mañana María Magdalena Perdón Desde el mediodía Y hasta las tres de la tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Y el sol dejó de brillar Y el velo del templo Se rasgó por la mitad Jesús gritó con fuerza Y dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y al decir esto Murió Lo encontramos en Lucas Capítulo 23 Del versículo 44 al 46 En casa acompáñanos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Coba en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de piedad y misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Ave María Purísima Sin pecado original concebida Decimos en casa también Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra misericordia Amén Mis estimados hermanos y hermanas Concluimos esta parte del Santo Rosario Con la salve Y porque tenemos Estamos sobre el tiempo Con el otro programa Y tenemos que ser respetuosos De la programación Decimos en casa también Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza Dios te salve a ti Llamamos los destelados Hijo de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Espe señora Madre abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Después de este estierra Muestros a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce pirque María Ruega por todos nosotros Santísima Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor De Jesucristo Amén Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera Madre Bendícenos tu María Y haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Queremos agradecer Y por favor en casa Continúen con las letanías Estuvimos bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Quien habló Para todos ustedes César Berbesí Durán Y la licenciada Aide Mora Y su servidora Eva Cuberos Controles y musicalización Con el 4303 Abraham Pereira Ya regresamos Con los ojos de María Y por supuesto También invitamos Aide De cita Para que nos acompañe En la parte De la pauta musical Con Así que no se mueva Porque ya Regresamos con los ojos De María Amén Un cristiano Sin rosario Es un soldado Sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo Del Santo Rosario Oración De Radio Natividad Padre bueno Y amoroso Nos has dado Tu palabra De vida eterna